Pese a que la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas ha informado que en las últimas horas se registraron 25 casos de contagios por la COVID-19 en 15 mujeres y 12 hombres, entre ellos dos menores de edad, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que se inauguraron espacios educativos en diversas escuelas para la apertura de las clases presenciales. En estos últimos días estoy inaugurando sobre todo centros educativos, estoy inaugurando escuelas. El pueblo de Chiapas se cuida, es resiliente y es muy importante ahora que ya tenemos controlada esta infección. Chiapas es uno de los estados que insiste en regresar a clases presenciales después de la directriz que diera el presidente Andrés Manuel, a pesar de que los contagios y muertes continúan registrándose en más de seis municipios. Pues creo que aún no se debería de hacer el regreso a clases, porque estamos todavía con el riesgo del COVID y pues si regresan va a haber otra vez nuevos contagios, que todavía se maneja por este año, por lo menos el quedarse en casa en líneas. Vengo a exigir las vacunas para todos los alumnos de nuestra institución, porque estamos en contra de que el gobierno no las autorice y nos regrese a clases, porque eso es beneficioso para nosotros y nuestros familiares. Y es que Chiapas cuenta con más de 20.000 escuelas que sufren de uno a tres servicios básicos como agua potable, infraestructura académica o daños por desastres naturales como los de 2017. Además de que no tienen claridad de quién estará dotando de los insumos suficientes para la sanitización y procuración de los alumnos dentro de las instituciones. Cabe destacar que en el estado vecino de Campeche, el primero en el regreso a clases presenciales, se registraron contagios dentro de las aulas, por lo que la entidad tuvo que volver a cerrar las escuelas y regresar a semáforo amarillo. También en Nayarit y la Ciudad de México han reportado contagios. Para Canal 6, reportó Ingrid Estrada.